Albacete celebra hoy el Día del Libro. Llevamos trabajando muchos meses para que este día sea un día grande, sea un día especial. Los escolares han disfrutado de talleres en la Plaza de los Depósitos del Sol. Estamos haciendo marca páginas y antes hemos hecho un taller sobre buscar información. Estamos haciendo un atrapasueños que tenemos que recortar. Y en la Plaza Altozano autores de Albacete han firmado libros. Estoy contentísimo a nivel nacional y a nivel internacional. Se está traduciendo a distintos idiomas y pronto ya van a salir ediciones en otros países. Incluso hemos encontrado a una booktuber de Albacete que comparte su pasión por la lectura con miles de aficionados en YouTube. Por ejemplo, estoy recomendando mucho la segunda parte de El silencio de la ciudad blanca, Los ritos del agua, pero porque fue mi libro favorito el año pasado y me gusta, pero a quien no le guste lo de misterio, thriller y tal, pues... Es que hay mucho donde elegir, yo no sé por dónde empezar. La gente también ha aprovechado para comprar un libro de novedad o de segunda mano. Pues vamos a recomendar el libro de Manuel Vázquez Montalbán, La rosa de Alejandría. En este caso se trata de una historia del detective más famoso de Montalbán y está ambientada en Albacete. Las actividades del Día del Libro se prolongarán hasta el próximo mes de mayo.